... Nalda es hoy un pueblo de película, la directora Isabel Coiseta ha elegido a este municipio rizjano... ...como una de las localizaciones de su próxima película, Un Amor, por las calles de Nalda. Hemos visto pasear a Hugo Silva o Laya Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine aquí en la 7 de La Rioja. Enseguida vemos cómo va a darse ese rodaje de Un Amor, de Isabel Coiseta, el pueblo de Nalda... ...que está revolucionado y hablaremos también de alguna disciplina artística, deportiva... ...como por ejemplo la gimnasia rítmica y cuál es su papel en La Rioja. Hablamos del club rítmica Liden. Enseguida lo conocemos un poquito más. Aquí comienza, como les decimos, 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de lunes... ...que les parece, yo creo que es una buena hora que digo, la mejor hora para hablar con Ángel Espósito... ...que creo que ya nos escucha. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes. Bienvenido a 7 Magazine. Es un placer que pases este ratito con nosotros para hablar de este libro... ...tu último libro, Mi Abuela, así que era feminista, mujeres superheroínas que desmontan... ...el empoderamiento del postureo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Satisfecho? ¿Contento? Pues un poco sobrepasado, sinceramente, porque escribir un libro, nunca lo había hecho de una manera tan seria... ...es muchísimo trabajo, pero el post, la presentación y todo el lío que viene consigo... ...es un auténtico follón. Me da, de verdad, me da un puntito de reparo el verte ahí con el libro puesto... ...y tal, diciendo, joder, eso lo he hecho yo. Las historias que cuento son las personas con las que me he entrevistado. Sí, sí, mucha emoción, mucha responsabilidad y una aventura apasionante lo de escribir un libro, sí. Y estar al otro lado, respondiendo preguntas en vez de haciéndolas. Sí, eso es una sensación un poco extraña, sí. Lo que pasa es que procuro hablar igual que cuando estoy en casa... ...o cuando pregunto que cuando estoy en antena. Por lo tanto, a ver qué tal me sale esto. También es nuevo, sí, sí. Bueno, háblame de ese empoderamiento de postureo. A ver, ¿qué quieres decir con ese empoderamiento de postureo? Pues mira, quiero decir que las 12, 15 protagonistas que aparecen ahí en 11 historias son feministas de verdad. O sea, quiero decir que el relato y la historia del feminismo y de la sociedad española en los últimos años lo han protagonizado desde hace mucho. Mi abuela, mi madre, mi mujer, mi hija, lo protagoniza un montón de gente día a día, mucho más allá del postureo que nos intentaban vender en la política, en los medios y el feminismo oficial, por decirlo así. Por eso creo que todas esas historias de misioneras que cuento, de víctimas del terrorismo, de mujeres super heroínas, todas ellas, que sacan adelante esta sociedad de sus familias y por lo tanto a las sociedades enteras, son las auténticas feministas, no las que nos intentan vender de postureo oficialmente. Claro, este libro del que estamos hablando, que ha salido ahora, que estamos conociendo, en el que se habla mucho de esa palabra feminismo, en el que, como tú dices, nos están intentando vender, llegan las elecciones, además, bueno, está en agenda la ley del sí es sí, un montón de cuestiones relacionadas con ese feminismo y vienes a abordarlo desde otro punto de vista totalmente diferente. Sí, es que me parece que no hay nada menos feminista que soltar violadores a la calle, o sea, es que no, no lo puedo concebir, o sea, no hay nada menos feminista que rebajar las penas a quien ha abusado de niños y de niñas y encima casi casi se les premia. No hay nada menos económico que olvidar a las pymes, ni nada menos antiterrorista que premiar a los terroristas. Estamos en muchos casos en el mundo al revés. Entonces, dices, Silvia, lo enfocas de otra perspectiva, lo enfoco de auténticas feministas, lo enfoco con mujeres que, en Afganistán, en África, en las 3.000 viviendas de Sevilla, en Madrid, en Pozuelo, en un montón de sitios, luchan por una dignidad impresionante, que es la misma dignidad por la que usó mi abuela, que es la excusa del título, mi madre o seguro que la tuya. O sea, nosotros hemos llegado a una generación en la que nos hemos encontrado todo esto muy hecho, toda la transición democrática completamente hecha y lo hizo sobre todo aquella gente, aquellas mujeres, lo que no nos vengan a vender, que no nos vengan a vender este feminismo que yo digo de postureo porque me sale la vena madrileña, es decir, demagógico o de mentira. Claro, coincido en lo que dices porque leyendo este libro pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Qué suerte que tengamos todo hecho o tal camino ya allanado y listo, ¿no? Cuando escuchas historias, pues eso, de luchar para comer, de buscar, de trabajar, de la igualdad, es que tenemos ya el camino hecho, ¿no? Pero fíjate, luchar para comer, pero no solo luchaban para comer ellas, luchar para comer los demás. O sea, cuando tú vas a un terremoto, yo tengo la suerte de viajar por todo el mundo, cuando vas a una guerra, cuando vas a un éxodo, a una crisis humanitaria, a un terremoto, cuando vas a un desastre, hay un denominador común. Siempre encuentras a las mujeres, o bien amamantando, o bien criando a sus hijos, o bien huyendo, o bien siempre hay una madre o una hermana. Por lo tanto, ese es el denominador común. Luego te puedes encontrar, por supuesto, hombres, soldados, visioneros, faltaría más. No quiero hacer demagogia. Pero el denominador común es que siempre te encuentras a unas mujeres. Y esas mujeres sacan adelante a sus familias y a sus sociedades o tribus enteras. Es impresionante y es el denominador común de cualquier desastre. Ángeles Posito hace aquí, en mi abuela sí que era feminista, un recorrido a través de diferentes mujeres, de sus historias, diferentes contextos de lugares, temporales, de situaciones, todas ellas super heroínas, que también hablas de ello en el libro. No sabría ni con cuál quedarme, es complicado, no hay por qué quedarse con alguna de ellas. Pero es que plasmas tan bien sus historias, es que, en realidad, el trabajo de tener que escribir cada una de ellas, pero son historias que yo he compartido con ellas allí. O sea, yo estaba con las tres monjas, con Antonia, María Jesús y María, en Ucrania, hace unos meses en Kiev. Tuvieron que salir allí bajo las bombas. Es imposible no plasmar bien lo que te están contando ellas en Ucrania. Es imposible no plasmar con la hermana Gloria lo que es el yihadismo, porque yo he estado en su casa, en Mali, en Culicoro, al norte de Bamako. Es imposible no hablar de Remedios, una maltratada de las tres viviendas de Sevilla, porque ella me ha contado allí, en las tres mil viviendas de Sevilla, lo que fue su martirio. Y es imposible no plasmar, como te cuenta Cristina, una capitán del Ejército del Aire, lo que es el rescate de migrantes sobre el Atlántico, porque yo me he tirado por el cable de su helicóptero al Atlántico para vivir y para sentirlo. Por lo tanto, las protagonistas son ellas. Yo solamente he sido el juntaletras o el juntapalabras, que en este caso plasma las historias increíbles de estas superheroínas, que es lo que son. Y acabas con la Macaria, en este caso, que supongo que es la que te toca también muy de cerca. Y quería preguntarte cómo lo has vivido recordando su historia, viajando también por tus recuerdos. Mira, es complicado porque la Macaria se llamaba Valentina, un hombre precioso, mi abuela. Pero claro, era la Macaria porque era la hija del Macario, por lo tanto, en los pueblos que ya se sabe. Ella era de Castilla-La Mancha, Talavera, Toledo, y es la típica mujer de la posguerra, 14 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 7, uno de ellos mi madre. De esos 7 hijos, con el abuelo en la cárcel por republicano, cómo tuvo que hacer extraperlo, hacer contrabando, venderlo indecible, huir hasta Valencia para irse a Rusia con los niños, que al final se volvió porque no se vio capaz de hacerlo. Cómo tira para adelante de toda esa posguerra en un pueblo en España, en Castilla-La Mancha, cómo emigran a Madrid y todo ello con un humor quijotesco, castellano-manchego y lleno de refranes. Lo que es la España real. Entonces, claro, que aquella gente que no sabía ni leer ni escribir, cuya firma no valía nada, porque hasta hace bien poco, por cierto, nuestra madre no podía ni siquiera firmar para abrirse una cuenta bancaria, que toda esa gente nos transmitiera esos valores, ese respeto y esa dignidad, pues me parecía de justicia recordarlo, reconocérselo y aplaudirlo. Y creo que lo estamos olvidando. Y eso sin un Ministerio de Igualdad. Bueno, es que el Ministerio de Igualdad, seguramente quedan muchas cosas por hacer y por igualar, efectivamente. Me parece que es un ejercicio de demagogia. ¿Hace falta igualdad? Por supuesto. ¿Hace falta reivindicar muchas más cosas y acabar con distintas violencias? Faltaría más. Pero, ¿a mí qué quieres que te diga? Que me intenten dar lecciones de feminismo a alguien que están ahí, porque él ha puesto así con el dedazo directamente el líder de su partido, que además es su pareja, pues lo que quieres que te diga. Lecciones las justas. ¿El Ministerio es necesario? Seguramente sí. Con esta ministra, tengo mis dudas, honradamente. Estamos hablando con Ángel Esposito esta tarde aquí en Siete Magazine, en la Siete de La Rioja, de este libro, Mi abuela Siquera, Feminista. ¿Te vamos a ver por La Rioja? ¿Viajas tanto? Claro, que quizás La Rioja no se hiciste entre tus paradas, Ángel. Pues mira, no lo sé, pero invítadme. Yo estaré encantado. Estuve hace poco, he hecho programas en Logroño, y estuve hace poco con mis amigos de Muga, en Aro, y bueno, mantengo contacto con un montón de amigos, con la familia esa en francés, son históricos, de Logroño, y sí, me encantaría volver y lo haré. Lo que pasa es que mis viajes los marca en gran medida la agenda, la agenda de la noticia, la actualidad de este año está en Ucrania, está en Nueva York, está en el Congo, y bueno, entre medias, pues viene campaña electoral y nos moveremos por España, faltaría más, ojalá, ojalá. Tengo que ir a reponer la bodega. Te deseo toda la suerte del mundo, Ángel, con este libro y con el recorrido literario, en parte de tu carrera profesional. Pues muchas gracias, Silvia. Nos vemos pronto. Ángel Espósito, aquí en Sita Magazine. Vamos a continuar con más cosas. Les decía hoy que Nalda se ha vestido, bueno, de fiesta, porque hasta allí ha viajado Isabel Coiset, para rodar su última película, la que va a ser su última película, Un amor. Laia Costa o Hugo Silva han estado paseando por las calles de Nalda, y allí ha estado también nuestro compañero, Carlos Pérez Pascual. Buenas tardes, Silvia. Pues efectivamente, mucha emoción la que se respira en el pueblo de Nalda y no es para menos. ¿Por qué? Pues porque ha comenzado el rodaje de la nueva película de Isabel Coiset, Un amor. Atención a todos los preparativos, atención al despliegue. Están grabando, no podemos hablar muy alto. Tenemos que tener un poquito de cuidado por respetar todo esto que están preparando. Hemos visto ya a los actores, hemos visto a Hugo Silva, hemos visto a Ingrid García Johnson, también a Hobbit, conocido por ese papel que interpretó en la conocida serie de Netflix La Casa de Papel. Y lo cierto, lo más llamativo de hoy, bueno, pues es el nerviosismo, la emoción que se respira entre los vecinos de Nalda. Están todos, bueno, mirando ojipláticos como graban la nueva película de Isabel Coiset. Si me acompaña mi compañero Oscar, vamos a intentar hablar con algunos de los vecinos que están por aquí. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Comienza el rodaje de la película de Isabel. Un poquito fresco. Un poquito fresco. Pero poco. Bueno, escúcheme, ¿qué le parece el evento del día? Comienza la grabación de la película de Isabel Coiset. Hombre, cuando me termines te diré, ¿me ha gustado o no me ha gustado? O sea, usted hasta que no la vea no va a decir nada. Yo no tengo un niño, no soy un niño. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, escúcheme, pero está bien que se hagan cosas aquí. A mí me gustan estas cosas, me gusta verlas y fisgar, a ver. Bueno, muchas gracias, caballero. Vamos un poquito por aquí, vamos a alejarnos porque nos están pidiendo silencio, porque claro, están ya grabando. Vamos a intentar hablar con algún vecino más, Silvia, por aquí, mira, por aquí, por aquí. Hola, señora, buenas tardes, ¿qué tal? Ay, bajo que voy a la farmacia. Ah, que va a la farmacia, nos cuenta. Sí. Vas a la farmacia y mira lo que te has encontrado. Ay, por Dios, pero, por Dios de mi vida. ¿Cómo a mí me cogeis? Por Dios, yo no estaba preparada para esto. Bueno, no pasa nada, la vida es así un poco. ¿Qué le parece a usted, joder, pues que haya venido Isabel Coisette con actores como de la talla de Hugo Silva, Ingrid García Johnson, aquí a Nalda? Ay, hijo mío, mira, mira, mira qué nieto tengo aquí. Mira, que es que mi hija escribe libros y quería haber visto. Ah, amiga. Ah, ¿cuál es la que dirige? Isabel Coisette. Pues Isabel Coisette. Claro. Y dice, ¿y dónde? No, todavía no ha venido. Sí, está por ahí, están ya grabando, señora. Ah, pues mira, pues que le podía. Podía firmar el libro, ¿verdad? No, bueno, que no lo tiene aquí. Ah, no lo tiene aquí, bueno. Claro, porque ella se vive en Logroño, pero no sé. Bueno, pero se asegura que a su hija, usted, a su familia, les hace ilusión que aquí a nuestra tierra venga una aclamada directora. Nalda, por Dios, y mis hijas decían, ay, qué pena que yo no puedo subir y tal y que cual. Y mira, y de improviso ha subido mi nieto. Fíjese. Míralo, Alejandro, vente. Venga, Alejandro, que estamos en directo para un programa de la Siete de La Rioja. ¿A ti te parece que haya un rodaje de esta talla aquí? Bien, ¿no? La verdad, como actores como Hugo Silva, la verdad que es una cosa que no creo que se vuelva a repetir muchas veces. ¿La abuela está emocionada? Hombre, normal, porque esto son cosas que pasan una vez en la vida, la verdad. Alejandro, gracias. Que tengas buen día. Te vas a quedar viendo el rodaje. ¿Eh? Te vas a quedar viendo un poquito el rodaje y tal. Hasta las 12 más o menos voy a estar aquí. ¿A las 12 qué tienes que hacer? A las 12 me tengo que bajar a Logroño, porque vivo ahí. Nosotros también vamos a ir a Logroño, si quieres te llevamos, ¿vale? Ah, vale, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, pues vamos a acabar, a ver, vamos a hablar con alguien más, ¿con quién hablamos? Cristina. Cristina, alcalde, también vamos a hablar contigo, venga, los dos juntos, los dos juntos, los dos juntos. Lo primero, Cristina. Hola. ¿Qué pasa, Cristina? Pues nada, que soy la de la tienda y estoy... Ay, ¿qué es la de la tienda? por favor, que están grabando una... Estoy muy emocionada y una alegría para el pueblo. Están grabando para que se entere la gente, están grabando la primera escena en su tienda. En mi tienda, sí, y muy bien, muy contentos, y aquí esperando a que nos llamen para salir en el rodaje. ¿A ti también vas a salir? Sí. ¿Estás preparada? Estoy preparada para lo que haga falta. A ver, esto no se vive todos los días. No, 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 bueno, esto es una emoción tremenda. ¿A quién ha visto usted? A ver, actores famosos. Pues he visto a Hugo Silva, nos hemos echado una foto, y bueno, a todos los actores. ¿Quién ha parecido más sexy en persona o en la tele? Pues, es que al natural cambian muchísimo. Sin maquillaje todo el mundo ha cambiado. Sin maquillaje, claro, pero muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal estoy? Guapísimo. Bueno, vamos a hablar con el alcalde, alcalde emocionado también, ¿verdad? Pues la verdad que sí, como les estaba diciendo antes, es un día casi festivo, pero es el lunes, estamos disfrutando muchísimo, todo el mundo se está acercando, incluso ya de pueblos, estoy viendo de pueblos vecinos, que se están acercando a ver las escenas, a conocer a los actores, que todo hay que decirlo, que es gente muy agradable, se están haciendo fotos con todo el mundo y la verdad que es un día en el que vamos a recordar en el municipio porque es, como ha dicho muy bien Cristina, emotivo y bonito, muy bonito y sobre todo, y que va a proyectar mucho en la isla llana. Efectivamente, y La Rioja, y yo decirte desde aquí mi más sincera enhorabuena, porque la verdad es que es un logro y está muy bien. Pues muchas gracias Carlos. A ti. Y a disfrutar. Gracias. Vamos a acabar, Silvia, la conexión con un planito de, bueno, como para que veáis un poquito cómo es el rodaje, cómo tienen ahí también la comida preparada, están empezando a grabar y yo, si te parece Silvia, os dejo con este planito de cómo graban la escena en la tienda de Cristina, que nos lo ha contado. Ahí lo vemos. Muy bien, pues la emoción, oye, del pueblo de Nalda, un amor tú sí que eres, ¿eh, Carlos? Pues Isabel Coiset, que va a estar estos días grabando en Nalda, rodando su última película, Un amor, con actores de la talla de la Yacosta o Hugo Silva. Vamos a continuar hablando también también de actores, de actrices, en este caso de teatro y de escenario insólito, lugares de Logroño que se convierten en escenarios de teatro o escenarios de danza, de ahí el nombre escenario insólito. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Siete Magazine para hablar de este escenario insólito que del 21 al 26 de febrero por Logroño va a verse mucho teatro pero en lugares insólitos. Sí, eso es. Bueno, ya mañana arrancamos y arrancamos además con las tres piezas que se estrenan porque de las cinco obras que se hacen, tres son nueva creación y otras dos ya estaban hechas y fueron seleccionadas para formar parte del festival. Mañana arrancamos a las siete de la tarde tanto en el Muro del Rebellín con solo serán unas semanas de Monteatro y en la Casa de las Ciencias con el estreno de la obra del Patio Teatro que se llama Entrañas que nos ofrecen un viaje al interior de nosotros mismos y luego ya a las ocho en el Palacete del Gobierno de La Rioja en la habitación que se reserva para las conferencias de prensa de la Presidenta allí se hace la obra Políticas del Cuerpo de artistas inflamables. Así que deseando empezar porque estamos ya, bueno, con casi... ya hay dos obras colgadas agotadas completamente y solo quedan entradas para tres de esos cinco montajes. Así que adelante, sí. ¿Por qué es tan especial ver estos días estas propuestas de escenario insólito? Escenarios insólitos ofrece, además de lo que es el viaje propio dentro de una obra como cuando vamos a un teatro como el Bretón también el descubrir un espacio singular en el que no siempre podemos entrar bien porque está reservado para un uso muy exclusivo o porque vestido de esta manera cobra un aspecto muy especial. Por ejemplo, el viaje que se hace en el cubo del Rebellín a un espacio en el que hay dos personas intentando defenderse de todo en ese espacio pues cobra mucho más sentido ¿no? Con la voz que como decíamos el otro día que rebotaba en las paredes pues entonces ofrece una experiencia mucho más inmersiva o también buscando la comedia con Man and About en las piscinas de Lobete encontrándonos a los actores que realmente están sobre agua real o con la obra Exorcismus que ganó el Badarán que hablar el año pasado es en esta última edición quiero decir pues convertir esa habitación tan horrible del Exorcista pero en un ambiente más cómico dentro de Semilla Negra en la calle San Juan además. Por tanto para ustedes si quieren participar en alguna de estas propuestas teatrales es ir a una piscina a ver una obra de teatro que se desarrolla de verdad en el mar ¿no? Pues pasan por el agua o ir al palacete a hablar de danza y a descubrir danza es llevar a escenarios insólitos diferentes obras de teatro decías Javi que ya hay dos funciones agotadas Sí el patio teatro y Samuel Retortillo con artistas inflamables con políticas del cuerpo están ya agotados todos los pases de alguna otra obra de Banana Boat por ejemplo el viernes también está agotado tras otros de los pases no con lo cual quedan solo tres obras que ahora mismo se puede acceder si la gente no ha sido previsora y ha ido a comprar sus entradas que se puede hacer muy fácil además Sí vamos a decirlo a través de la página de escenarioja.com hay una miniatura del cartel de escenarios insólitos y ahí hay un enlace donde fácilmente podemos ir al día y hora que podemos acudir y allí comprar la entrada Ajá son precios bastante populares accesibles Sí aunque escenario insólito en un principio comenzó siendo gratuito porque además este programa está apoyado enteramente por el gobierno de La Rioja sí que quisimos que hubiera una entrada desde hace ya varias ediciones pero tampoco quisimos que fuera una entrada nada costosa entonces son 5 euros de entrada que ahora mismo está pues como muy bien para todo lo que se puede descubrir O sea que uno puede descubrir como les estamos diciendo la cultura en diferentes partes y escenas vamos a sumar también a esta conversación Javi si te parece a Julián Salguero que ya nos escucha Hola Julián Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay ganas de escenario insólito? Pues estamos deseando desde que se pusieron en contacto con nosotros estamos deseando de ir para allá En tu caso hablamos de tu obra de teatro es Exorcismos la obra ganadora del certamen Badarán ¿Qué hablar? Así fue fue en el 2020 creo 2021 y estábamos súper felices de estar allí en Badarán actuando y este año pues volvemos a Logroño con la misma obra un musical súper divertido Cuéntanos ¿Qué es esto de Exorcismos? A ver ¿Y dónde lo vais a representar? ¿Cuál es el escenario insólito? Nosotros vamos al espacio Semilla Negra y vamos el 25 y el 26 sábado y domingo y bueno pues nuestra obra es un musical un musical comedia de terror una parodia de la niña del exorcista vamos de toda la vida y bueno es una cosa muy divertida es que no te puedo contar nada porque son piezas de 15 minutos y si te cuento algo pues ya te estoy desvelando y te estoy haciendo este baile Javi cuéntame tú algo o podéis saludaros también nos conocemos solo por teléfono sí así es pero sí desean conocernos para el festival porque además Badarán que hablar es un festival como además ya muy presente en la escena riojana y en la gente que quiere descubrir lo que es el microteatro y Badarán han hecho un gran ejercicio estos años de también un poco a su manera en espacios insólitos de Badarán el sacar estas piezas tan geniales y también además colgando siempre el cartel de agotadas las entradas en todas las ediciones y si no me equivoco además es el público es la gente quien vota y os hizo ganadores eso es verdad es una de las cosas que más contento puede poner a cualquier actor creo yo o cualquier creador que es que el público sea el que te da el premio o sea es maravilloso bueno pues te esperamos también con los brazos abiertos aquí en Logroño para disfrutar de esta obra de este escenario insólito así que Exorcismos otra de las propuestas también para este ciclo gracias Julián muchísimas gracias animo a todo el mundo a que compre entradas que quedan muy poquitas y nos vemos en unos días allí en esa tierra tan maravillosa aquí te esperamos gracias Julián bueno pues va animándose la gente poco a poco este escenario insólito que decíamos esta propuesta formaba antes parte de actual tomó esa importancia el gobierno de la Rioja también apuesta por ello lo sacó fuera y tiene su propio espacio y estos días concretos esta semana hay que darse prisa porque es solo esta semana del 21 al 26 cinco días en los que se desarrolla todo eso es además este año tenemos algunas actividades paralelas estuvimos la semana pasada en la Ateneo Riojano que por eso forma parte también del cartel haciendo una pequeña conferencia con varios de los artistas que forman parte del festival y esta tarde a las siete y media también en la Ateneo hay una conferencia sobre Bertolt Brecht y su obra Terror y Miseries en el Tercer Reich que es parte de una de las obras que se ve en insólito así que esta tarde también esperamos eso sí con entrada gratuita en la Ateneo para complementar toda esa actividad cultural de esta semana bueno pues cultura rebosante en este caso con escenario insólito gracias Javi que vaya fenomenal gracias gracias nosotros vamos a continuar con más asuntos hemos estado con Gilda y hablando de cuáles van a ser bueno pues sus próximos eventos sus próximos actos y uno de ellos un acto central del que ya van dándonos a conocer poco a poco más detalles con Javier Alfaro ha estado nuestra compañera música talán y ahí ya le ha contado todos los detalles vean música talán música talán música talán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí seguimos en 7 Magazine, en la 7 de la Rioja. Ahora vamos a hablar de una asociación, de la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos, ARPANI. Vamos a hablar también de trabajadores sociales, del impulso que le dan a nuestra sociedad, a la sociedad riojana, y cómo lo hacen, bueno, pues en este caso a través de asociaciones como es ARPANI. Han venido a hablar de todo ello, Jonathan Apeyaniz, él es psicólogo sanitario y coordinador de ARPANI. ¿Qué tal? Bienvenido, Jonathan. También está con nosotros Josefina Rodríguez, presidenta de ARPANI. ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues vamos a hablar de esta asociación, en este caso que presides. Cuéntanos, Josefina. Bueno, pues ARPANI es una asociación de padres con niños con la dificultad de atención y hiperactividad, que es el trastorno con el que nosotros trabajamos. Llevamos funcionando en La Rioja desde el 99, o sea que ya llevamos unos cuantos años, pues trabajando por estos niños y apoyando a las familias y a todo su entorno para poder sacar adelante las dificultades que les plantea en el día a día el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Trabajando en el ámbito de la educación, de la salud y de los servicios sociales. ¿Cuáles son algunas de esas dificultades que tú señalabas de su día a día? Bueno, pues el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene como bases nucleares la dificultad de atención, que os podéis imaginar a nivel educativo lo que supone tener una dificultad de atención para los estudios o para las clases, la hiperactividad y la impulsividad son los otros dos síntomas claves del trastorno. La hiperactividad, pues sobre todo, es mucho más persistente en las edades infantiles, a medida que van siendo mayores se va modulando, y la impulsividad es algo que se mantiene a través de los años. O sea que fundamentalmente trabajamos en este ámbito apoyándoles en todo el tema educativo también, porque el trastorno puede ser muy desadaptativo a nivel escolar y puede generarles muchas dificultades en sus rendimientos escolares y en sus rendimientos conductuales. Claro, entonces vuestro trabajo es tremendamente transversal, ¿no? Cuando hablamos de su día hay tantas cosas que interfieren y intervienen. Sí, también trabajamos con las familias, nos parece muy muy importante la formación y la intervención con las familias para que acepten la existencia de este trastorno, que para ninguna familia es fácil un diagnóstico como este, pero para que lo acepten y para que luego puedan ayudar de una manera lo más adecuada posible a sus hijos. ¿También trabajáis mano con las familias? Lo que hacemos es más que informar a las familias, intentamos formarlas. Es un trastorno que afecta a muchos aspectos de la vida del niño y que la familia sea consciente, sepa cómo actuar en todo el desarrollo del ciclo vital del niño y en todos los aspectos sociales, educativos, incluso laborales en un futuro del niño, pues le va a ayudar a que el niño se desarrolle de una manera correcta. Al final es un trastorno que dificulta la adaptación y que la familia como centro nuclear les apoye y les ayude en ese desarrollo, pues es fundamental. Yo decía desde ahí que llegue esa formación también a ellos. Y en cuanto a la intervención social, ¿no? ¿Qué os toca realizar? Sí, mira, desde 2017 y gracias a la sensibilidad social de la Junta Directiva de la entidad, se empezó a germinar un trabajo colaborativo entre diferentes profesionales de nuestro ámbito territorial a los que llegaban chicos y chicas con TDAH. Entonces, estos profesionales veían que estas personas que tenían el trastorno tenían problemas de otra índole. Podían ser de índole conductual, con conductas disruptivas, podía ser de índole de consumos, podían ser de índole relacional con los padres, en los grupos de iguales, en la escuela, incluso en la salud mental. Entonces, se fue conformando un grupo de trabajo profesional que estaba compuesto por todos esos profesionales que en nuestro ámbito territorial iban interviniendo con los casos y que tenían serias dudas de cómo abordar en su campo profesional esa casuística. Entonces, a raíz de esas reuniones, empezó a darse forma cómo intervenir a nivel social con las familias y con los niños afectados. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de 2017. O sea, prácticamente antes de ayer. Bueno, unos cinco años. ¿Y cómo ha sido esta evolución en estos años hasta ahora? Pues mira, se han detectado dos grandes bloques de casuísticas. Una, la de los niños y sus familias, y la otra, la de los adultos. En la de los niños y sus familias hay una diversidad de problemas que pueden afectar desde las relaciones entre los hermanos, por la competencia en la atención, porque un niño con trastorno necesita mucha más atención y disponibilidad de los progenitores que un niño que no lo tiene. Entonces, ahí hay una pugna de poder entre los hermanos y eso afecta a las relaciones familiares. Se puede dar que los padres no asuman que el niño tiene un trastorno o que uno de los padres lo asuma y quiere intervenir y el otro no. Y ahí se producen unas dinámicas de mucha tensión familiar e incluso se llega a la separación. Muchos de nuestros padres, a lo largo del desarrollo del trastorno y de esa tensión, acaban separándose porque no van en la misma dirección. Entonces, siempre hay uno que apuesta por el hijo y otro que le cuesta más. Y apuesta por no romper esas dinámicas que tenían antes o por negarlo. Entonces, ahí se produce un conflicto. Luego hay niños que acarrean otras problemáticas asociadas al trastorno. Que pueden ser problemáticas del índole de problemas conductuales, puede ser discapacidad, es un amplio abanico. Entonces, es un sumatorio de problemáticas que los padres no están preparados para asumir y para tratar porque es muy complicado. No porque no quieran y no puedan, sino porque es que es completamente complejo. Entiendo, cuando llega el diagnóstico es un punto de inflexión clave. Es una fractura. Es una fractura porque te dicen que tu hijo tiene algo de nacimiento que no funciona igual que los demás. Sus neurotransmisores funcionan de otra forma. Entonces, supone que se tiene que ir adaptando a esa forma que él tiene de ser. Es como cuando un niño es alto o bajo, se tiene que adaptar a su altura en la vida ordinaria, en la vida normal. Pues el niño con el trastorno se tiene que adaptar para que él entiende y hace las cosas de una forma diferente. Entonces, eso para unos padres es muy duro. Sobre todo porque además tiene una carga genética en la que los padres o los abuelos o algún familiar también lo padece. Sí, interesante esa parte de la carga genética. ¿Se conocía, se sabía, se ha estudiado? ¿Qué evolución? Sí, sí. O sea, el que el TDAH tiene una afectación genética se sabe desde hace bastantes años. Lo que se conocía menos es todo el tema de los adultos. Los adultos hasta hace 10, 12 años, pues a mí me han llegado a decir, de hecho, no te preocupes, es que cuando el chiquillo cumpla los 15, 16, esto se le va a quitar. O sea, mi hijo ahora mismo tiene 27 años, pero a mí me han llegado a decir que se le iba a quitar y os aseguro que esto es de por vida. Quiero decir, tienen que aprender a vivir con su trastorno también en la edad adulta. Y hay muchos adultos que no están diagnosticados, sin embargo, pues claro, lo que hablaba un poco Carmen es que este trastorno tiene una alta comorbilidad, es decir, tiene con mucha frecuencia trastornos asociados. Trastornos asociados que muchas veces son las dificultades a nivel educativo que estábamos comentando, pero si este trastorno no se trata, o las dificultades conductuales que decíamos al principio, pero si este trastorno no se trata, al final se van sumando otras cosas, en el sentido de problemas de ansiedad, cuadros depresivos, adicciones, como bien decía Carmen también, ludopatía, o sea, quiero decir que es un trastorno que es un factor de riesgo evolutivo. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico temprano, un buen diagnóstico diferencial y empezamos a trabajar tanto con el niño como con la familia, la evolución y el pronóstico a futuro es incomparablemente mejor a un niño que no ha sido diagnosticado y que muchas veces nos llegan, ahora te lo puedo decir Jonathan, adultos que llevan toda la vida luchando con una ansiedad que no saben qué les pasa o con una depresión que le han tratado pero que no logran superar y al final en el fondo lo que había es un problema que no ha sido reconocido desde su infancia. Quería preguntarle precisamente por eso. En adultos, ¿cómo llega ese diagnóstico? Pues tristemente muy tarde. Llega muchas veces porque se diagnostica al niño. Se diagnostica al niño y dice pues esto que le pasa a mi hijo me pasaba a mí también y veo y empezó a observar y analizar que problemas que yo pensaba que había superado tienen una carga y me llegan. Todavía son pocos los casos pero también nos llegan directamente adultos que perciben dificultades que han estado igual tratados hace muchos años pero no de una manera continua y global porque no se conocía y vuelven y dicen mira yo ya lo de estudiar ya lo he superado pero me veo con estas dificultades emocionales para regularme, para regular mi vida social para mantener mi pareja para mantener mi trabajo me ha generado unos problemas de autoestima unos problemas de otra índole un diagnóstico que no se trabajó bien y que no hubo una intervención correcta y toca trabajar con ellos toca trabajar con ellos después de muchos años y de muchas dificultades ya instauradas. Me ha sorprendido también que la cuestión de género apuntáis a la cuestión de género, ¿por qué? Pues porque son muy poquitos los casos de chicas de niñas que tienen diagnóstico y evidentemente si somos la mitad de la población tiene que haber unos números parecidos lo que pasa es que las niñas somos invisibles cuando tenemos el trastorno una niña con trastorno pasa muy desapercibida en el medio escolar suele ser una niña que no da guerra que puede enterarse o no de la dinámica de la clase que puede tener o no buenas notas pero que no molesta entonces como no molesta se relega pero esa niña se hace mujer y se hace una mujer muy vulnerable y entonces vienen problemas laborales problemas relacionales problemas de pareja y perfiles de víctima propicia para otras muchas cosas. Me ha dado la atención también señaláis consecuencias emocionales tras la pandemia la pandemia ha marcado también en el momento en que se produce se declara la pandemia y nos tenemos que recluir en nuestras casas por criterio de salud pública pues los padres se enfrentan sobre todo los padres a cómo gestionar a esos hijos que tienen un trastorno o sea, qué hago con ellos cómo mantengo las dinámicas las rutinas que los profesionales me decían que tenía que mantener y que a ellos les funcionaba cuando no puedo salir de casa y luego por otra parte acaba la pandemia y las diferentes incertidumbres y medidas aleatorias que nos van imponiendo también les afectan porque no pueden retomar al punto donde lo dejan tienen que ir de forma paulatina entonces supone un proceso de adaptación que para ellos en muchos casos es insalvable y como te puede comentar Jonathan pues se dan casos de personas que tienen trastornos de conducta que tienen ideas orientadas hacia las autolesiones incluso más a la vez hasta intentos autolíticos Bueno, hoy hemos querido hablar de ARPANI de esta asociación rojana de padres de niños hiperactivos seguro que también para la gente que nos está escuchando y que no conocía la asociación ha sido una buena charla y un buen ratito para que os conozcan sepan que estáis ahí también y sobre una realidad que muchas veces es desconocida y de la que hemos hablado hoy gracias a los tres por habernos visto en este magazine Nosotros nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Laura Santolalla bueno, pues para hablar de propósitos de comer sano de comer saludable y en este caso de comida para llevar el auge de la comida para llevar también en la comida más fit Laura Silvia, he de decir que me he acostado me he acostado pero he encontrado un local en el que comer sano y comer fuera no es incompatible nos encontramos a las puertas de Eat and Fit un negocio que lleva desde 2020 pues preparando comida y cenas para llevar es un negocio familiar me están esperando dentro de este local madre e hijo pues como digo ambos decidieron en 2020 adentrarse en esta aventura de la vida healthy de la comida sana ellos son Rodrigo que es el hijo buenas tardes bienvenido a 7 Magazine que tal y Silvia que es la madre hola que tal bueno comentaba chicos que en 2020 decidisteis adentraros en esta aventura de la comida sana de la comida para llevar un negocio innovador en nuestra ciudad en Logroño pues sí al final la idea surgió un poco como necesidad nosotros mismos éramos quienes decíamos pues ojalá hubiera algún sitio así y bueno las circunstancias de la vida nos vimos en un momento que podíamos y poco a poco surgió la idea y nos pusimos a ello un negocio que se creó en plena pandemia un poquito antes ¿no? ¿es pilló todo esa vorágine? una semana antes abrimos una semana antes y de repente ya pues se confinó a todo el mundo cerraron todo nosotros lo pasamos realmente mal en aquel momento pero bueno poco a poco dijimos bueno pues esto hay que darle una vuelta entonces empezamos a hacer una publicidad un poco agresiva por redes sociales en plan bestia y empezó un poco a tener efecto nos empezaron a pedir ya empezamos a resurgir un poquito y ya nos calmamos un poco y bueno y aquí estamos todavía que no es poco Claro Itamfit donde nos encontramos únicamente es comida para llevar es decir aquí no se puede comer en el establecimiento ¿no? Así es ¿y por qué esa idea de negocio que es como digo innovadora y única y no es muy usual aquí en la capital riojana? Pues mira un poco porque veíamos la tendencia de que había necesidad de gente que pedía comida para llevar que no fuese comida rápida chatarra y no había entonces dijimos bueno pues vamos a apostar por ello porque yo tuve un restaurante durante 17 años ya sé lo que es que coma la gente aquí y tal y bueno pues decidí apostar un poco por esta opción ¿y cómo somos los riojanos? nos gusta cuidarnos nos gusta llevar a cabo una dieta equilibrada sana ¿cómo se ha acogido el público? los clientes Pues hay de todo nos daba un poco de miedo porque bueno la gastronomía en la rioja por lo general es muy buena entonces pues este producto un poco más limpio digamos sin tanto condimento que parece que le gusta a todo el mundo pues en un principio nos da un poco de cosa pero la verdad que sí que hay público la gente cada vez se cuida más y la verdad que los platos aunque sean saludables aunque sean ligeros de grasas fritos rebozados están muy buenos tienen mucho sabor y se les puede sacar mucho partido a los productos frescos y de buena calidad ¿cuál es el perfil de ese cliente? ¿de qué rango de edades hablamos? Pues la verdad es que al principio nos sorprendió porque nosotros pensábamos que iba a ir dirigido un poco más a gente joven así tipo Rodrigo un poquito más hasta los 40 o por ahí pero que va o sea hay de todo es que hay hasta bueno tengo hasta gente mayor que le hace que come todos los días aquí o sea gente ya de 70 y pico años y sorprendidos porque están acostumbrados a la comida de hospital en un principio pensaban que iba a ser eso y nada más lejos o sea esto es súper sano y a la vez es sabor producto y calidad y la calidad al final pues se nota y como tú tratas al cocinar el producto porque claro no es lo mismo cocinar un producto a baja temperatura cuidándolo mimándolo enfriarlo en un abatidor que de repente cocerlo a plena ebullición agresivo esto es como con mucho mimo y el producto lo agradece claro yo hablaba antes de comenzar este directo con Rodrigo y le preguntaba oye aquí viene gente todos los días a por el menú todos todos los días sí 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 tengo familias que comen todos los días y gente mayor gente más joven niños incluso bueno hay de todo sí 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 también nada tenéis los menús gente que está con dietas igual los personalizáis sí también se pueden personalizar están todos calibrados con los macros con los nutrientes con alérgenos todo bien calibrado y entonces bueno pues depende de las necesidades de cada uno si alguien quiere específicamente algo porque tiene un problema o cualquier cosa pues nosotros aquí estamos tenéis una aplicación que a través de ella se pueden pedir también para los que nos estén viendo en casa oye Laura ponnos un ejemplo sí en la página web tenemos implementada una plataforma donde se pueden hacer los pedidos tanto para recoger en el local como para llevar a casa o a cualquier sitio y la verdad que está dando muy buen resultado porque al final parece que esta tendencia de la tecnología cada vez la gente usa más el móvil y al final pues bueno es la rapidez de sacar el móvil meterte a la aplicación verlo todo muy detallado todos los platos y muy rápidamente haces el pedido y o te lo llevan a casa o vienes a recogerlo para los que nos estén viendo en casa vamos a ponerles un ejemplo de cómo puede ser un menú en Eatonfit primer plato segundo plato postre cuál es así el menú más común más frecuente bueno tienes opciones puedes coger platos sueltos puedes coger un menú el menú básico son por 9,50 9,50 atentos es barato es barato es barato rico y sano y bueno también la inflación ha subido muchísimo los márgenes a nosotros nos han bajado pero bueno de momento queremos mantenerlo a ver si las cosas mejoran un poco y tal y esto el menú básico es primer plato segundo plato y luego el postre sí que va aparte entonces bueno tienes desde verduras arroces todos los arroces son integrales todas las verduras son frescas cocinadas a baja temperatura enfriadas en un abatidor para que no pierdan lo mínimo de nutrientes la pasta es integral también todas las carnes están hechas a baja temperatura se nota porque luego está jugoso oye Laura pregúntale si el producto es riojano si el producto es de proximidad con el mismo tacto y con el mismo mimo y luego ya tienes productos como un poquito más wellness y más gourmet y bueno ahí tienes también el mismo mimo o multiplicado por 10 bueno todo oye me pregunta mi compañera el producto es riojano trabajáis con productos de proximidad sí 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 todo es todo de aquí y procuramos bueno hay en cosas que no porque hay frutas bueno que usamos todos los días del año y son pues como el mango y tal que no es temporada pero procuramos ir en temporada sobre todo en verduras antes de finalizar la conexión silvia también tenéis menús para los celíacos que es muy importante los grandes olvidados en muchos restaurantes en muchos bares y que lo pasan realmente mal así es sobre todo en postres eso es la gran sorpresa nuestra porque en postres nosotros cocinamos con harinas de almendras con dátil con harina de arroz y cosas así entonces claro los celíacos están encantados en ese sentido porque para encontrar ellos bollería sana sin azúcares incluso los diabéticos también pues aquí tenemos se puede pedir de encargo incluso tartas bizcochos y todo lo que se quiera no lo hemos dicho seguro que se lo imaginan los que nos estén viendo sois los dos los dos únicos cocineros yo os quería preguntar ¿dónde os inspiráis para hacer tantas recetas sanas sin tampoco hay tantas variedad no tanta alternativa bueno un poco yo soy muy deportista y lo digo también se te nota Silvia gracias y soy también profesora de yoga entonces bueno yo me he cuidado con la alimentación desde hace muchos años he estudiado mucho entonces no sé es como que ya es como que va conmigo me van surgiendo las ideas Rodrigo también pues se ha criado conmigo lógicamente mamadona Rodrigo de siempre claro chicos muchísimas gracias tenemos que ir ya acabando la conexión gracias por estar con nosotros en directo un placer igualmente seguro Silvia que vas a venir a por tu menú aquí a Eat&Fit que te gusta cuidarte y te gusta comer rico eso es a mí me gusta comer rico y además sano y me gusta todo así que me encaja también gracias Laura gracias a los dos bueno y más cosas la semana pasada el viernes concretamente estrenaban un nuevo local les hablamos de Rioja a Acoge yo ya he venido de hablarnos de este local dos pilares dos pilares fundamentales de Rioja a Acoge ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien ¿y tú? bueno casi con la inauguración tan reciente del pasado viernes sí sí pues es que Rioja a Acoge lleva más de 30 años tratando de favorecer la convivencia entre las personas que tienen que venir a nuestro país o en este caso a nuestra ciudad y a nuestra región y tenemos algunos proyectos que necesitan un poquito de privacidad o de más intimidad a la hora de contar sus situaciones personales y la sede que teníamos hasta ahora que seguimos teniendo pues eso no era posible y hemos tenido la suerte de encontrar un local y ahí estamos desde el viernes en la calle Villa Mediana número 16 ¿qué hace Rioja Acoge? vamos a contar cuál es la labor que tenéis bueno pues Rioja Acoge ya como ha dicho mi compañera desde el 91 que fue nuestra fundación nos dedicamos a acoger a acoger al que llega desde países extranjeros y tenemos un montón de programas o de áreas de trabajo desde atención a familias de refugiados atención al público a las personas que llegan buscando información y asesoramiento para la inserción social lenguas de clase o sea clases de lengua castellana atendemos también a las personas extranjeras que están en el centro penitenciario y hacemos también labores de sensibilización y de promoción del voluntariado lejos de pensar que con la evolución de los años vuestro trabajo podría ir a menos es todo lo contrario se va a cumplir un año del inicio de la guerra de Ucrania llegan otro tipo de cuestiones estoy pensando en lo que ha ocurrido en Turquía lo que ha ocurrido en Siria tenemos que seguir acogiendo pues sí nuestra tarea se centra aquí en La Rioja nosotros no tenemos proyectos en esos países de primera necesidad pero las personas sobre todo refugiadas que vienen a nuestro país dentro del programa de acogida de protección internacional tenemos unos pisos donde acogemos a familias y luego pues toda la labor de asesoramiento al tema de regularización de papeles de búsqueda de trabajo de vivienda y muy importante también la sensibilización a la sociedad riojana que creemos que La Rioja es una región acogedora que nos han dado problemas y los testimonios que tenemos de la gente que trabaja con nosotros o que tenemos contacto nos dicen que están muy contentos de vivir en La Rioja pero siempre hay tarea por hacer en colegios en asociaciones etcétera en educacional ¿no? sí ¿cómo llegan a vosotros? ¿cómo llegan a vuestra asociación? bueno pues determinadas por determinados cauces por ejemplo los de protección internacional vienen derivados del ministerio y las familias ya vienen a nuestra ciudad y vienen a nuestra sede a Rioja acoge como tal pero luego por ejemplo lo que explica mi compañera tenemos una compañera que asesora para trámites burocráticos y vienen muchas veces por boca a oreja la gente que viene conoce viene a alguien fuera de su país y le manda oye vete a Rioja acoge que ahí te pueden informar porque lo que tratamos nosotros es de dar herramientas a las personas para que luego se integren y lleguen ellas mismas a hacer su propio trámite y busquen una vida mejor por ejemplo en los pisos de acogida la gente que viene viene en fases la primera fase están en un piso que es con los fondos del ministerio pero luego van cogiendo habilidades y salen a otra casa que pueden pagarse ellos o buscan trabajo en fin que no es dar por dar sino que lo que es más importante es darles herramientas para que puedan vivir aquí con una cierta dignidad que vienen de los países como todos podemos ver pero no solo de Ucrania sino de Venezuela de Colombia de otros países donde son perseguidos no por una guerra pero por por el política o por discriminación el mayor volumen de personas con las que habéis trabajado ¿de dónde venían? pues es que es muy variado la verdad porque ahora por ejemplo tenemos una familia una de las últimas familias era de Georgia ya te digo de Colombia no hay una yo diría que no hay una nacionalidad predominante ¿no? sino que hay de varios lugares de porque donde de Afganistán no ha habido no hay conflictos en todas las naciones entonces nosotros estamos acogiendo a todo lo que a todos los países que quieren venir una vez satisfechas esas necesidades básicas vitales entiendo ¿tenéis una media del tiempo que necesitan de ese apoyo de esa acogida hasta que empiezan a caminar en nuestro país ya acogidos plenamente? bueno pues a veces es complejo porque todo depende mucho del idioma entonces cuando ellos cuando hablan castellano es más sencillo como nosotros nos pasaría ¿no? y entonces bueno depende pero como ya te digo como los pisos las pisos van o sea la situación van por fases en una primera fase están viviendo en una casa que el ministerio provee el equipamiento y el pago del alquiler pero luego a medida que van desarrollando habilidades van saliendo de ahí y yo creo que pues no sé seis meses creo que es la primera fase ¿no? la primera fase sí y luego van saliendo poco a poco y luego el resto de personas que vienen a otros programas es muy difícil de saber habrá personas que vienen simplemente a buscar un asesoramiento para una necesidad puntual de un papel o de un y otras personas que sí que se les lleva un seguimiento más continuado y es totalmente variado lo que me ha dicho el idioma es lo fundamental no es lo mismo las personas que vienen de países hispanoparlantes que eso siempre tienen mucha más facilidad que los que no pero bueno el idioma que impacta totalmente en la búsqueda de empleo ¿no? claro es vital una necesidad como decimos básica vital que tiene que costar ¿no? y que es un punto importantísimo para que sientan que de verdad ya están ¿no? en una nueva tierra están acogidos y tienen esa emancipación claro la comunicación es esencial claro tú estás en un sitio donde no puedes comunicarte para ir a comprar para si tienes hijos en el colegio en el médico etcétera tanto para la persona que no lo habla como para el para el que está en el otro lado ¿no? bueno pues yo Jacoge estamos hablando de esta realidad que decimos que cada vez hay más usuarios que están aquí que acabáis de estrenar sede fue una bonita inauguración veíamos algunas de esas imágenes nos faltó hasta los niños cantando coro sí es un coro del barrio de San José que es el colegio del colegio Caballo de la Rosa el coro de la Rosa que se acaba prácticamente de formar y que bueno lo pasamos estupendamente con ellos unas canciones multiculturales y reivindicativas y fue un gozo poder estar allí disfrutando de esa tarde con ellos con nuestros usuarios con los técnicos con los que trabajamos con las autoridades en fin fue una bonita fiesta sí quisimos aprovechar un poco la excusa de la inauguración pues para agradecer ¿no? a toda la gente que nos apoya desde instituciones otras asociaciones de inmigrantes o que trabajan parecido a nosotros personas muchas personas que nos dejan una casa para poder tener un piso para acogida o que nos hacen un donativo etcétera hay muchas maneras de que las personas colaboran con nosotros ¿cómo os impactó cuando se cumple un año de la guerra de Ucrania? ¿os impactó? ¿cómo lo recordáis? ¿cómo lo vivisteis? ¿y cómo estáis un año después? yo estuve aquí en el programa que se hizo especial con los compañeros de Copera y de la Cruz Roja y claro fue una avalancha tal que no dábamos abasto nosotros en la sede estaba el torrato el teléfono llamando para personas que se interesaban por acoger a los que venían de allí que podían hacer y fue bueno una avalancha total y bueno con el tiempo pues se ha ido tranquilizando y muchos esta mañana estaba leyendo un artículo que venía precisamente en el periódico de que muchas de las personas que vinieron en aquel momento huyendo de la guerra muchos han vuelto y bueno pero los que están aquí pues yo creo que se sienten muy acogidos y contentos ¿no? porque mira por ejemplo la última familia que ha venido con dos niños pequeñitos entonces bueno yo creo que aunque no sea más que por egoísmo deberíamos de mirar con otras gafas estas situaciones que pasan ¿no? porque sales de tu familia huyendo de la guerra huyendo de de las situaciones tan duras que hay ¿no? pues tengo que hacernos ver que tenemos que ayudar porque nosotros hemos sido un país que ha migrado huyendo también de la guerra ¿no? entonces bueno yo creo que todos tenemos parte que poner en esta situación ¿no? en este solucionar alguna cosa porque el próximo está aquí cerquita ¿eh? no hay que irse muy lejos para buscarlo bueno pues hay que dar también esa reivindicación gracias a las dos por haber estado hoy con nosotras y enhorabuena muchas gracias a ti que realizáis vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine vamos a hablar con Cristina Campos la finalista del premio Planeta enseguida charlamos con ella hasta ahora aquí seguimos en 7 Magazine en la 7 de la Rioja en esta jornada de lunes vamos a hablar vamos a charlar en este ratito de libros y además se va a colar por aquí vamos a tener a Cristina Campos a la finalista del premio Planeta con ella vamos a hablar de historias de mujeres casadas y ahora vamos a hablar del ranking de los libros más vendidos Diego Ochoa ¿qué tal? ¿cómo estás? pues buenas tardes Silvia de Maravilla ya los has traído aquí ese top 5 ya los hemos traído tengo el top 6 pero vamos a hablar primero de los de los 5 más vendidos y luego lo vamos descubriendo ¿cuál es el? ¿este es el primero o el quinto? este es el primero Javier Castillo Javier Castillo el cuco de cristal Javier que sepas que lo tengo en la mesilla de noche ando ahora un poco atascado tengo como un montón de libros han salido tantas novedades que estoy venga a leer pero no avanzo bueno pues entonces hay que lanzarle otra vez de nuevo porque igual no lo escucho bien Javier Castillo tu libro el cuco de cristal es el libro más vendido en la Rioja por tanto tienes que entrar en directo aquí en 7 Magazine y atendernos oye ahí está lanzado nos encantaría y de hecho bueno pues así ya para cuando entre venga me voy a comprometer en haberme leído la novela que me he leído todas sus anteriores y bueno estoy ya deseando acabar la novela en la que estoy y meterme aquí con el cuco de cristal para continuar con trama policiaca le sonríe la vida Javier Castillo entre Netflix y el cuco de cristal está viviendo desde luego una etapa dorada este autor malagueño bueno más cosas el cuco de cristal más cosas número uno continuamos número dos Fernando Aramburu hijos de la fábula ojo imagino que ya todos conocéis Fernando Aramburu se dio a conocer vamos a nivel nacional como uno de los autores más potentes y más besteleros con su libro de patria todos sabemos un poco pues el contexto un poco en el que hablaba pues la historia de distintas familias en un mundo pues todo lo que había sucedido con ETA ha sacado después algún libro más y en este caso vuelve pues a unir un poquito las distintas piezas del puzzle porque todo comienza en el momento en el que ETA se disolvió solo que hay dos jóvenes que quieren meterse pues dentro de ETA y están en Francia esperando instrucciones y de repente salta toda la noticia de que ETA pues ha puesto fin a las armas por lo tanto se trata ojo como bien hemos comentado también los anteriores de una ficción pues al final Aramburu pues ha cogido un poco unos personajes y un tema que le ha tocado que le ha tocado muy cerca para construir una nueva novela que está gustando mucho porque está ahora en segunda posición Ejos de la fábula de Fernando Aramburu es la segunda el segundo libro más leído en este caso en La Rioja y esta es la propuesta ¿Continuamos Diego? Bueno vamos a continuar conocidísima que de hecho ya estuvimos hablando fue el libro más vendido en todas las navidades durante muchísimas semanas se ha catapultado como el número uno de ventas aquí en La Rioja y no solo en La Rioja y a nivel nacional porque muchas veces hablábamos aquí en esta casa en 7 Magazine que hay muchos libros que coinciden que son los favoritos para los riojanos y son también los favoritos a nivel nacional suele haber otros que se suelen ir colando o que van entrelazando ese top 5 de ventas que no suelen reflejarse a nivel nacional pero bueno el caso aquí indiscutible que vamos la tenemos autoraza con muchísimas ganas de que de que sacase nueva novela en este caso también pues acostumbrados al más puro estilo Dolores Redondo Silvia porque se trata también de una novela policiaca pero una novela policiaca que la que la propia autora dice que lleva en su cabeza durante casi cuatro décadas ¿quieres saber por qué? no ¿por qué? cuéntame pues mira todo comenzó cuando con el diluvio de Bilbao que lo vivió bastante de cerca porque ella era una jovencita que estaba viajando de hecho lo cuenta muy bien estaba viajando sola aunque supervisada un poco por algunos amigos de algún familiar porque había estado en Galicia y se iba con su familia que hasta donde recuerdo es de San Sebastián entonces ¿qué le pasó? pues de repente ya vivió de primera mano ese miedo de no saber lo que pasaba de repente de ver en todas las copas de los árboles un montón de ropa artículos que no tenía ningún sentido que estuviesen ahí y un poco por el murmullo de la gente por lo lento que iba el tren y por todo lo que fue averiguando bueno pues descubrió que había sido el gran diluvio que había asolado Bilbao y eso le ha inspirado para muchísimos años más tarde hacer esta novela en la cual un asesino en serie que existió de verdad luego Dolores Redondo pues llegó en un momento la historia de John Biblia a sus manos y a partir de ahí pues decidió entremezclar la historia de John Biblia y novelarla con la historia del Bilbao días antes del diluvio así que esta es la antesala de un libro de novela policíaca increíble esperando el diluvio la última de Dolores Redondo charlamos con esta escritora también cuando vino a Logroño ha estado en el número uno del libro más vendido en La Rioja gusta mucho tiene muchos seguidores lo vimos cuando cuando vino a Logroño y continuamos un clásico claro es que bueno ya es que todo lo que escribe lo convierte en oro ya según estabas viendo bueno y de hecho también va este libro un poco de oro que yo creo que es parte como bien comentas que todo lo que toca Arturo Pérez Reverte y todos los libros que saca se convierten en unos bestsellers y están en vamos en la lista de los más vendidos durante muchísimos meses de hecho creo que es el tiempo está todo el tiempo en los más vendidos hasta que saca la nueva novela en este caso Revolución es muy curioso y siempre leo la parte de atrás porque dice así esta es la historia de un hombre tres mujeres una revolución y un tesoro esto ayuda bastante a meterte un poco dentro de la novela ya sabéis que Arturo Pérez Reverte siempre o en general muchísimas ocasiones se decanta por la novela histórica pues en este caso también porque la revolución fue la de México el tesoro que si antes has hablado de oro fueron 15.000 monedas de oro de a 20 pesos de las denominadas maximilianas que habían sido robadas en un banco de Ciudad de Juárez y el hombre se llama Martín Garret y es un joven ingeniero de minas español así que bueno con este comienzo ya hemos descubierto un poco en lo que va a ser la novela y nada simplemente que la descubramos Bueno Arturo Pérez Rebelte con su revolución y en el número 5 bueno pues siempre pasa también el finalista del premio Planeta y el premio Planeta por supuesto que se cuela también aquí con Luz Gavas Es muy curioso estuvimos hablando aquí también en esta casa cuando se falló el premio ya sabemos siempre que en cuanto sale el premio el premio Planeta que de hecho ojo por si todavía no lo sabíais el año pasado después de conseguir la bestia y desvelar que tres autorazos estaban detrás de Carmen Mola la cuantía del premio aumentó Silvia hasta un millón de euros si antes era el vamos un premio super apetecible imagínatelo ahora que es el mayor premio literario del mundo superando a los Nobel y superando cualquier otro premio que haya y este año pues ha caído aquí en manos de la autoraza Luz Gavás con lejos de Luisiana pero ¿qué pasa con la finalista del premio Planeta Diego? pues ¿qué pasa con la finalista del premio Planeta? que está teniendo un tirón tremendo y actualmente se coloca en sexta posición y está cogiendo está cogiendo pulso y ahora lo vamos y ahora vamos a averiguar por qué historias de mujeres casadas de Cristina Campos ¿qué tal Cristina? ¿cómo estás? muy bien bienvenida a 7 Magazine enhorabuena bueno se cuela en ese top 6 de libros preferidos por los riojanos y como nos decía aquí Diego escalando posiciones es un placer Silvia no me estaréis dando el premio de consolación no para nada para nada lo que estamos es felicitándote y de hecho ¿qué es lo que estamos invitando a todos los que nos están viendo? a que se hagan con el libro de historias de mujeres casadas porque tenemos la suerte de que Cristina Campos va a estar en Espacio Santos Ochoa anótenlo en la agenda el martes que viene 28 de febrero a las 7 y media para hablarnos de esta joya de la cual hoy nos vas a dar algunas pinceladas bueno estoy muy feliz con el premio la verdad la escritora desconocida entonces bueno pues dentro de poco ya no sé porque tenemos una agenda tan ajetreada con esto de los planetas pero bueno vengo y pues es una historia que habla de los matrimonios contemporáneos y lo que hago es mi protagonista se llama Gabriela es periodista esposa madre está casada con un tipo estupendo llevan más de 10 años casados y se le cruza a otro hombre en la vida y entonces bueno se encuentra en ese momento tan difícil de tener que decidir romper su familia o seguir con su amante ¿por qué? ¿por qué te decidiste por estas historias de mujeres casadas? porque es verdad que esto que nos acabas de contar sin desvelar mucho más de lo que hay ahí escrito es que son historias muy reales y cada vez más comunes bueno la historia empieza cuando una amiga mía me cuenta que se está enamorando de su jefe y que bueno no quiere dejar a su marido pero hablo de la incapacidad de la mujer de llevar una doble vida Silvia o sea ese es el tema principal como los hombres son capaces de tener una mujer a la que quieren mucho y cuando llevan 10 años hacen el amor poco un amante y sin ningún problema sin embargo a nosotras nos cuesta mucho a la mayoría de mujeres que conozco el separar el sexo del sentimiento Diego querías preguntarle bueno pues conocidísima en el mundo de cine como directora de casting y guionista te estás planteando adaptar esta historia a la gran pantalla tienes ya algo en mente cuando lo escribías ya estabas visualizando cómo podía ser llevado al cine o cómo fue bueno ya hay bastantes productoras interesadas en comprar los derechos las plataformas también están interesadas pero bueno me está costando mucho tomar la decisión mi novela anterior pan de limón con semillas de amapola se hizo una película muy bonita y bueno estoy retrasando mucho la decisión porque es una novela intimista es una novela que hay mucho sexo explícito pero no es una novela erótica entonces la persona que la lleve a la pantalla o la productora a la plataforma quiero que respeten eso porque cruzar la línea de lo íntimo a lo erótico y a veces se van a un lugar al que no quiero llegar entonces o se hace muy bien o no o no se hace y no pasa nada como tantas otras novelas pero bueno sí que hay mucho interés y agradezco mucho a las productoras y a las plataformas que me esperen un poquito hasta que acabe esta locura en la que nos hemos sumergido Luz y yo desde hace cuatro meses ¿cómo es? supongo que no podías imaginarlo hasta que llega a ser finalista del planeta lo que supone lo que te cambia la vida lo que te pone directamente con ese nombre con esa plataforma con esa novela en todas las librerías españolas bueno la vida no me ha cambiado mucho ya tengo tres hijos o sea me cambia cuando me voy a Logroño y me pone en un hotel y no tengo que llegar a casa y hacer cenas y lavadoras y cenas y todas esas cosas coñazo de la vida pero no me ha cambiado mucho realmente y además piensa que es algo efímero ¿no? ¿quién se acuerda de quién ganó el planeta hace dos años? entonces estoy disfrutando de cada entrevista de esta entrevista con vosotros dos como si fuera la última porque bueno es muy efímero esto bueno Cristina que llevabas como 15 años un poco con la historia guardada en un armario ¿cómo fue el momento en el que empezó esa idea a brotar en tu mente y el momento en el que decidiste oye voy a terminar de crear esta historia y me voy a presentar a los premios planeta bueno las cuatro historias son historias reales la primera que os la he contado la segunda es una amiga mía que lleva muchos años casada con un hombre hace el amor con él y finge cuando hace el amor y yo le pregunté nunca sientes placer y ella me dijo sí le pregunté en qué piensas y me dijo veo porno femenino ahí ya tuve la segunda historia eso me despierta la imaginación la tercera historia es una amiga mía que bueno son todas amigas realmente es una amiga mía que su marido no se apuesta con ella y se entera de que paga por prostitución de lujo y hay mucho amor mucho desamor y mucho dolor en la novela pero te ríes y lloras y la última que es muy bonita que es una historia de una mujer de 80 años que está con su marido que tiene 90 años y se la ha cruzado su primer novio de la facultad y entonces las cuatro historias son de verdad yo lo que he hecho es entrelazarlas entre ellas unirlas casi como un guión de película o de serie y bueno inesperadamente pues lo presento y gano y bueno gano quedo finalista y es muy bonito lo que me ha pasado ¿por qué decidiste presentarlo? ¿no habías presentado nunca una propuesta al planeta? no Silvia solo hace seis años que soy escritora yo me he intentado escribir guiones que no me salían durante muchísimos años y lo presenté porque yo soy lectora de premios planeta y yo tenía muy claro además que sería finalista pensé esto que ganó el año pasado yo lo puedo escribir o el otro y entonces digo ¿por qué no? no hay que tener miedo pensé en mi novela anterior vendí 300.000 ejemplares la peli la nominación al Goya digo si yo he conseguido solo a todo eso lo voy a intentar y si no no pasa nada se va a publicar igual porque ya tengo suficientes lectores como para encontrar una bueno para que planeta me predique qué bueno bueno una pregunta también de todas esas historias a ver ya he visto varias entrevistas tuyas entonces ya tengo un poco la esta ¿cuál es la mujer que más te representa? y venga hay que intentar no decir Gabriela dime algo del resto que te representan algo bueno yo me proyecto en Eugenia en esa mujer que se jubila que tiene 70 y y se cruza bueno siempre ha querido a su marido muchos años 45 años y bueno pues se le cruza su amor de la facultad qué bonito ¿no? imagínate que nos pasa esto no sé si estáis casados y estas cosas pero puede pasar imagínate 18 años qué bonito en vez de estar cuidando a tu marido ahí pues de repente se te cruza un hombre y dices pues ¿por qué no? ajá oye Cristina qué buen ratito estamos pasando aquí contigo charlando de historias de mujeres casadas hemos entrevistado a muchas finalistas y ganadoras del planeta pero he de decir que me has conquistado Cristina que los periodistas estáis siempre muy liados y os veo un segundo veniros a la presentación porque me hará mucha ilusión pues iremos además bueno Diego estará allí por supuesto que estará contigo así que iré Cristina para conocer todavía más ha sido un placer así que seguro que has conquistado también al resto del público riojano que hoy nos está escuchando aquí esta tarde y que tenemos la suerte de que vayas a estar con nosotros el próximo martes aquí en Logroño con el público riojano que quiere escuchar estas historias de mujeres casadas gracias Cristina ha sido un placer toda la suerte del mundo con esta novela hasta luego bueno oye qué lujo Cristina Campos y qué simpática y qué maja ya ves qué lujo y aquí desde esta casa también como vamos haciendo llamamientos el último lo tenemos a Javier Castillo que lo intentaremos mover también con la editorial y bueno pues todos los que los que nos están viendo nos propongan nos pueden indicar que al final nos encanta hacer entrevistas a autores de toda índole ya sabemos que especialmente también de crecimiento personal sientes una predilección que a ver si conseguimos también hacer algún lunes una entrevista a algún autor de crecimiento personal pues sí ojalá ojalá que además hay por ahí unos cuantos que tenemos bien señalados historias de mujeres casadas decía que Cristina Campos estará con nosotros el próximo martes en Logroño el próximo martes 28 de febrero en el Espacio Santos Ochoa en Calvos Hotel 17 a las 7 y media así que bueno qué mejor oportunidad y además para que aparte de poder asistir a la presentación luego pueda firmar el libro para ti o para regalarlo qué maravilla bueno pues hoy estábamos repasando ese top 5 y el sexto también ese sexto libro que secuela historias de mujeres casadas de Cristina Campos la finalista del premio Planeta es verdad que cuando salen los planetas siempre está tanto el finalista como el ganador del premio Planeta son dos de los títulos más vendidos siempre está la evolución suele ser algo rara o sea es curioso porque bueno el año pasado pues con la bestia y últimos días en Berlín evolucionaron también muy bien pero es curioso el ver como hay momentos distintos meses en los que igual empieza a coger mucha aceleración el finalista que casi llega a empatar al ganador luego se van alejando o sea es curioso como van teniendo ahí ese pulso cada año es totalmente distinto porque al final es una apuesta editorial y un año puede que funcione mejor otro que funcione de forma distinta o que igual el finalista pueda funcionar hasta incluso mejor que el ganador en este año estamos muy contentos porque están funcionando ambos muy bien son dos autorazas increíbles a las cuales les deseamos ambas muchísima suerte desde luego que sí bueno Diego te espero la próxima semana seguiremos charlando de libros venga la semana que viene hablamos todavía no sabemos con qué lo descubriréis el próximo lunes y nosotros nos vamos aquí les dejamos llegan ahora campeones aquí en la casa del deporte de La Rioja para hablar de todo lo que ha dado de sí la jornada en lo deportivo yo los espero mañana adiós hasta mañana la semana ¡Gracias!